Amigos, te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La alcaldesa del municipio de Vicente Noble, Varaona, Marilis Novas, presentó renuncia irrevocable del Partido de la Liberación Dominicana PRD en un comunicado dirigido a Danilo Medina, presidente de la organización política. Novas Lambor dijo que fue desfavorecida en el método de encuesta que utilizó el partido. Según el estudio presentado por el PRD, Hendry Rivas le ganó con un 47% frente a un 8 que sacó Novas. Desconoció los resultados. Gracias amigos por la secreta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.